Ok señores, ahora si Bueno, vamos a darle al nuevo modo aventura De Naruto Y hacer el DLC de Lazos del Mar Arenoso Que es este... La visión de Gaara También hay nuevos Jutsus, que lo van a ver luego Y bueno, vamos a ver Cómo va Así que vamos a darle una hora, hora y diez máximo Vamos a ver Espérame, voy a hacer una cosa acá Es que es lo que preguntaba Bueno, el micrófono está un poquito alto Ahorita lo que escuchan es el aire acondicionado A ver, espérame El aire acondicionado Ven carajo, ok Ok, ahí se va a escuchar mejor Es el aire acondicionado A lo que suena Ese calor ya ha pecado O sea Es el aire Lazos del Mar Arenoso Es el aire acondicionado Todo lo que suena La nueva era de Gaara La nueva era de Gaara Yo 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 Entonces Le hubiera puesto voz a esta huevada, ¿no? Para no estar Tampoco antes de leerlo, sino Escuchar lo que dicen, nada más Pero bueno, ahí todas las letras lo pueden leer ustedes Ya me harté siempre de leer todo No es que te lea Todos los... Ah pues, no mames De acuerdo De acuerdo Bueno, tenemos que ir a la isla de las tortugas, ¿no? Creo que hay entre nueve huevón de... Ajá, de... De Naruto, pues No estés muy familiarizado Con este mundito, ¿no? Pero sé lo básico Sé lo básico Sí 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 Ahí 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 Nueva misión Gara convocó a Locaje una vez más Esta vez estaban llamados a reunirse en la isla tortuga Cerca de la aldea de la nube En compañía de Kankuro Gara partió de la aldea de la arena, ¿no? Tienes razón El que hace la voz de Gara es mi amigo Lalo Garza Lalo Garcha Lalo Garcha Lalo Garcha ¿Poder de ataque o qué? Mientras avanzamos Agarramos las... Las lagrimitas, ¿no? Técnica secreta Y esa es el combate Y esa es el combate Buen intento No puedes escapar Esto será explosivo No, caballero del Pegaso No me hagas eso Amigo Jesús No me hagas eso Buen intento Buen intento Ja Es la hora Llega 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 Como Kasekage, destruiré a los Akatsuki que traigan el caos. Revivió Seiya. No, ya Jesús Barón falleció. Creo que... Creo que me pueden corregir ahí los fanáticos. Creo que esta fue su última traducción, la de Idara creo, parece en el juego. Y falleció. Ya está con el Maeto Rochi, con el que se ha hablado de Maeto Rochi, ya está con... ¿Quién más falleció? No me acuerdo, ya ustedes saben. El que decía el señor Smither también creo. No, eso está vivo todavía, ¿qué hablas? Bueno, vamos a ir. Vamos a bajar, a bajar. ¿Por qué no está huevada? WTF? Espera por acá. Ok, hay una lagrimita por aquí. Acá hay una lagrimita. Vamos a agarrar todas las lagrimitas que encontremos. Los artistas chocan, ¿no? Duxa, ¿vale la pena de verdad hablarle a una mujer que espera que todo lo hagas tú? No, estás sonso, no. No vale la pena. Imagínate que te casas con una mujer así. Estás cagado. Comienza el combate. Vamos. Descubriré. Acabaré ahora. Vamos. Amén. Duxa. 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 what's the winner? Duxa. E-uxa. Lo siento amigo Jesús Oh no Pero no importa Técnica secreta Del maestro Yuichuriki Yo iba a ponerle La técnica secreta Del maestro Yuichuriki No hombre Me cagaron Le iba a meter La técnica No Puta Madre Lo cagaron Las palomitas Al país de relámpago Ocupate todo Mientras estoy afuera Lo cagaron Bien sabroso Ya me había salido No pues Pura Déjame que refresque Esto porque Se la metieron La técnica Del maestro Yuichuriki Están mamados Creo que no se escucha mucho La interferencia De hace rato Y creo que ya bajó ¿No? Sí Sí Le hubiera puesto Más palabritas Vamos a leer La tortuga Hay una gemita Por aquí Qué puta rabia Me pude haber ganado Hace rato El fuerte Y el malvado ¿No? Qué pedo No peleé Ay qué pendejada Qué pendejada Bueno Vamos a acabar ¿Qué dice la vieja esta? ¿Ha visto a mi gatita blanca? Che gatita Es gracioso Porque no me metí A la tienda Salí de ella Naruto Y es a el combate Como que el Rasengan no? No me metí Tienes como un ¡Vamos por la técnica secreta! ¡Pssst! ¡Yo viva! ¡Yo viva! ¡Ya le falta poco! ¡Le di un putazo en el estomago! ¡Gracias! Yo traigo a ti, te vamos a reidar ¡Ahora podré salvar a Gaara! ¡Listo! Agarramos la lagrimita de Cholo ¡Vámonos de acá! Tenemos que ir a la isla de la tortuga Aquí es la misión principal, ¿no? ¡Ajá! Tenemos que... ¡Los cajes se reúnen! ¡Haz un poquito de misiones nomás! ¡Ok! ¡Los cajes se reúnen! ¡Ahí vamos a ver! ¡Los cajes! ¿Acá hay lagrimitas? ¡Hay lagrimita acá! ¡No hay lagrimita! ¡No hay lagrimita! Ok, vamos así por el lado izquierdo ¿No puedo ir por ahí? No, pues... Derecho, sí o sí ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Llegamos pronto, ¿no? ¿Qué? ¡El señor Mifume! Entendido Entonces De acuerdo Creo que Mifume es el huevón El de la espadita, no el ninja Bueno, el samurai, perdón Es el único huevón que tiene Este espada en este puto juego Bueno, en toda la historia A ver Supuestamente acá hay un... Ah, está acá Rana relámpago Ok A ver Con el biólogo Aquí está este huevón ¿Verdad? 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 Ok, tengo que enfrentarme Con el samurai este Madre mía Vamos a ver Vamos a ver Editar herramientas Ok Ganar el combate Poder ataque Ok, vamos a ver Si le gana esto Ese samurai también Que puto Espera Espera Ayúdenme 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 Lo hizo mierda A ver Se acabó Adiós Usaré este poder para abrirle paso hacia el futuro En el combate Ah, de arrecho Si, puto arrecho No puedo hacer más Hmm Hmm Mierda, pero hable Me caga al leer, huevón Tiene relación Dios mío Bien putos callados estos huevones Aunque sea la voz Y en puto japonés, no me importa Ajá Ya veo Tienes razón Vámonos Ahora vamos a regresar al alojamiento Vamos a la hacienda de la tortuga Ahora sí, vámonos Shhh 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 El brompito es cinemático Está huevada, ¿no? Así como el modo histórico Que es un poquito, huevón Pero bueno, está bien así, huevón Para los falanticos está bien El raikage y el Sushikage A la mierda Lo siento A carajo Una naruta Una naruta Una naruta De acuerdo Oh cielos Es ridículo Ese bot tiene nariz de huevo Saludos Como que el abuelito puede volar Y los otros no Pueden saltar, sí Pero no volar Tiene nariz de huevo Kankuro Kankuro De acuerdo Por fin Por fin no más discusiones aburridas Para hacer Ok Creo que es el fin De la primera misión Sí, es el fin Esta victoria Te conducirá al éxito Pasen de celda De la misucaje A la verga El celda De la misucaje Nuevos eventos Ahora tenemos que ir A la aldea de la hoja ¿No? Sí Vámonos para allá Tienes razón Tienes razón Echa Krillin A ver Nuevas misiones Siguiente misiones Reunión con Kakashi A ver Ya voy a ir a la mitad De DLC No me jodan Hago dos misiones Negros Y ahí Feta A ver Déjame ver Si hay este Lagrimitas aquí No, no hay No hay lagrimitas No hay lagrimitas No te pierdes de vista Los íconos del mapa Con un ícono del mapa Brilla de color azul Significa que apareció Una misión secundaria En esta ubicación Una misión secundaria En esta ubicación Dos misiones secundarias Extras Ahora te los marcan Vamos a ir a la nube A ver Que misión secundaria Se activó Creo que está acá Aguanta Esta huevada Él es de su shikage No es su nieta A la verga Un abrazo Hasta todo Gracias al Hall Gracias por Resuscribirse No sé por cuántos meses Once meses al Hall Gracias Hall Gracias Muchas gracias Hermano Mentira Mentira Ok Vamos a seguir pues Vamos a seguir Vamos a seguir Gracias a Hall A Hall juegan Salúdenlo Salúdenlo pues Ahora este Más tarde Le voy a dar South Hall En PC Tienes que viajar Conmigo Y adquirir experiencia Y hablaremos del futuro Ok Ok Adiós Quiere que luche con su abuelo Quiere que luche con su abuelo Ese viejito pajero Quiere pelear con su nieta ¿No? Kurotsuchi está desesperado Porque Onoki El Tsushikage Y también su abuelo Reconozca su fuerza de ayuda Que cumpla Ok Creo que la ayudaré Tienes razón Hay que ayudarla Te ayudaré Me ocuparé de esto De acuerdo Hmm Hay que buscar a Sonade ahora Hay hojitas aquí Puedo hacer la teletransportación Y agarrarlas, no de una puta vez Aguanta, 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 acá hay una, acá hay una Las lagrimitas Dos soles Vamos a ver Duxa, a ver si mañana Te ayudo, yo si alcancé a comprarlo Y eso que ya tiene Dark Souls 3 Oh, si hay gente que compró este Justo le iba pronto temprano Que compró el Dark Souls 3 en México Más que nada, en otro país, no A 15 pesos, el hijo de la verga de Tuntún Según él, si tenía Compró el Dark Souls a 15 pesos Y según él Dice que tiene 10 copias más La cual no sé si creerle o no Qué puta suerte, huevón La gran pregunta es A los que lo compraron Ya lo están jugando O ya lo mandaron a la verga Noticia de último minuto Mexicanos Aprovechan el bug Willyrex se molesta Y no me habla Así es Así es No me habla ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Peto! ¡Ganar y la victoria coronar! ¡Aaah! Es cierto, pobre vato, ¿no? Pobre muchacho del error, wey. Sí, le habrán despedido, wey. Ni liquidación le habrán dicho. Ah, está la mierda, por tu culpa, los mexicanos comparon nuestro puto juego a 15 pesos, que no es... ¿Cuánto es 15 pesos? Creo que ni un dólar, creo. No estoy seguro, wey. ¡Ja, ja, ja! Sí, se la mamaron, wey. El pulpo y el tiburón. Sí, se la mamaron. Un dólar por ahí, ¿no? ¡Bate! ¡Oye! 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 ¡Estás aquí! ¡Al calor de Kinder B! ¡Tiene la voz de Veguetta! A ver, si, sí, sí. O, oh, oh... ¡Es que josé de tiburón! ¡Es que os hay tan de tiburón! ¡Es que os hay tan de tiburón! ¡Es que os hay tan de tiburón! Tiene la voz de Vegeta... No del puto, sino del actor de doblaje, el pro. Esta media cagada la voz de Killer B, en radio latino, está mejor en japonés, la voz de ese weón. Ok, hagamos viaje rápido, ya agarramos las lagrimitas de Town, así que vámonos. Tenemos otra misión aquí en la aldea de la arena, vamos a hacerlo rápido de las secundarias. A ver, creo que puedo hacer viaje rápido. Vamos, viaja rápido. ¡Hola! Ino Yanamaka. Temari. De acuerdo. Nueva petición. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. La otra de chismosa, viendo ahí que dicen Ay, cielos ¿Qué? ¿Qué? Hay una porno de live action de Inno Pasa el link pues, puta madre Si no está en X video no es seguro, eh Ya saben, acuérdense eso ¿Qué? ¿Qué? ¡Ajá! ¡Prepárate! Princesa Leia contra Naruto Princesa Leia contra Naruto ¡Pero mira cómo vuela! ¡Pero qué putiza! ¡Pero qué putiza! ¡Aj! 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 ¡Jadá! ¡Qué maldito! ¡Uso explosivos! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡No es Naruto, Duxapinga! ¡Es una Naruto, men! ¡No jodan! ¡Es una puta Naruto, men! ¡Es Naruto! ¡Es una Naruto! ¡Es una Naruto! ¡No! 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 Ya pasaron la porno, eh! De live action de Ina y Ino, bueno como la vieja esa. Tenten, Tuntun, Tuntun, ¿te habías olvidado de mí? ¿Pino? ¿Qué? ¿Qué? Los caminos de las aldeas de la arena y la hoja ya no están separados Veamos De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Misión terminada, ¿no? Había que pelear Y escuchar lo que decían O que no hay lagrimitas Aquí Ahora sí tenemos que hacer la misión principal Este es el gato perdido No sé para qué la vieja estaba arena Se pone a barrer y todo está de arena Se pone a barrer y todo está de arena Se pone a barrer y todo está de arena Creo que ahora sí ya podemos ir a la aldea de la hoja Está todo aquí hecho A la aldea de la hoja Hola Hola Yo Entendido Entendido De acuerdo Entonces El examen El tuning Ok Vamos a ver Ok ¿Qué hay aquí? En la aldea de la hoja Tenemos Misión Segundaria Bueno Segundaria Ok Ok Sí Vamos Estas ya van a ser las dos últimas misiones ¿Eh? ¡Miau! Ya este es para el próximo streaming de Naruto Ya me acabo la aventura de Gaara, ¿no? Este nuevo DLC que salió A ver acá este don ¿Qué pasó? ¡Hey! Háblame A ver aquí está la suma de La suma de De acuerdo La juventud de su madre Mira Habla Mueve la boca No escucha nada Muchas gracias Entendido Entendido Hongo de chile El hongo de chile Entendido 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 O puedo O puedo O puedo irme a la isla tortuga Creo que el hongo de chile Voy a buscar en la isla tortuga A buscar en la isla tortuga A buscar el hongo de chile A buscar el hongo de chile Si no lo encuentro Los primeros cinco minutos Lo compro En la puta tienda A la verga Mira esto Un montón de checkpoints Aquí ¿Será esto? Hongo de chile A ver Algo me dice Que el puto hongo Está hasta arriba No está acá A volar con este huevón Apúrate Ahí hay un honguito Puta que no está Esta huevada Aquí Aquí hay otro hongo Ajá A ver Dime que es este Por favor Creo que voy a comprar El hongo en la tienda Shuriken de oro No voy a comprar El hongo en la tienda Es una pendejada Eso está corriendo Como huevón Y buscar el hongo Pensé que iba a estar Sencillo Pero no Lo voy a comprar Esta mamá A este Voy a detener A la mierda ¿Vale? ¿Vale? Muy agradecido No, pues ya compré El honguito de chile No, dice Pasado de verga Con el puto precio Ahora sí Que haga la medicina ¿No? Vamos Oh Ven cálmate Sí De acuerdo Tu medicina sanadora Especial de Tsunade ¿No? Muchas gracias Demasiado lento Dijo adiós No demasiado lento Entonces Tenemos que salir De aquí Ok Vamos a detener La medicina ¿Dónde estás? Aquí arriba Hay que dar La medicina La nieta A esta Hay que dar La medicina Es ridículo Tome Abuelito Narito Escroto Su medicina Ahí está Se le para el pito ¿No? ¿Qué? 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 ¿Eh? ¡No! Me ocuparé de esto. Me ocuparé de esto. ¡Bien! ¿Eh? ¡No! ¡Vamos! Poder de enemigo más 100. ¡A la verga me! ¡No te confíes! Porque el abuelo, como lo ves... Un solo puñete y mira acá donde me quitó, ¿eh? ¡Verdad! ¡Se me escapó el puto, men! ¡Prinche perro! ¡Detengo! 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 ¡Kazekage no es un título vacío! ¡Tenemos un vencedor! ¡Bum, bum, bum! Mi defensa absoluta hace que cualquier ataque sea inútil. Le ganamos al... ¡A la pinguita de abuelo! ¡A la pinguita de abuelo! ¡Fuuu! ¡A la pinguita de abuelo! 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 ¡Ah! ¡Bah! ¡Ya pues! ¡Tanta mamada que leer, leer, leer! ¡No fui nada! ¡No fui nada! ¡Completado! Mientras no tires la toalla podrás seguir avanzando. ¡Un nuevo evento gay! Ok, hicimos la de la Naruto, la del testículo, esta de pensamiento de niebla y roca. O no quiere... Ok, eso lo vamos a hacer después. Vamos a hacer la de Kakashi, ¿no? Es la final ya, vamos. Vamos a hacerla para otro día, vamos. Esto es acá. Ok. Esta es la historia principal del DLC. Esto es acá. Ok. Esta es la historia principal del DLC. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando me peleo con la Sasuke. Niño rata contra la Sasuke niño rata. Niño rata contra la Sasuke niño rata contra la Sasuke. Niño rata contra la Sasuke. ¿Qué pasa? Yo hubiera seguido. Ese. 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 ¿Qué? ¡Naruta! 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 Así son las cosas ¡Oh! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! De acuerdo De acuerdo Tienes razón ¡Adiós! Ya se acaba, hay algo con Kakashi A ver Vamos a regresar a la aldea Basta, 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 banta No A nuestra aldeita De la arena, ¿no? Acá tenemos que ir Según esto hay que irnos al medio Y se va a revelar la tercera misión Ella es la penúltima Del Modo aventura Del amigo Gai Gaara, ¿no? ¿Qué? De acuerdo Entonces Esa es la misión principal Hablar con Cancurro Sí Tienes razón Esa es la misión principal Oh, que es la misión principal Bueno, yo digo que ya dejemos esta parte de Naruto hasta aquí Hemos avanzado más Y bueno, ya la mitad Faltaría la de Cancurro A donde nos llevan los vínculos Y la final, ¿no? Ya eso me lo aventaré Otro día Así que vamos a Por si acaso Grabar esto Voy a correr nomás Está cerca, está cerca El amigo Gai Gaara Gai Gaara ¿Quieres guardar por si acaso? Sí Guardado Y ahora Ok ¡Listo! ¡Oh! Ok Ya está Hasta que dejamos la mitad De la aventura de Gaara Tengo una duda Para los huevones de Naruto ¿Cómo se hace El nuevo Jitsu De Lee Y de Y de Gaara Y me tal Que van a hacer esa huevada Pues no me salía Huevón Dice todos los nuevos Uno es este Del equipo ¿Cómo se llama ese pendeja? No me acuerdo Son tres huevones Bueno, Lee es uno Y el otro no sé quién Chucha es Dice el de Itachi Y el de Sasuke Pero hay otro que es nuevo Que es de De Gaara y de Lee Pues no me sale Huevón A ver ¿Alguien sabe cómo Mierda Hace esa huevada O sea Porque hice las combinaciones Que debía Y no me sale Este puto de acá Y este huevón de acá Pero no me sale No me sale No me sale No me sale Solamente quiero el de El de Ga y el de Lee No más Quiero como El poder de la juventud Otra pendejada A ver ¿Dónde están los otakos? Ah, es el de Lee Niño A ver Voy a hacer la prueba A ver ¿Será con el de Lee Niño? A ver Nunca intenté con el Lee Niño 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 Te enseño el abu que dice. No es no me sale acá huevón. No me sale huevón, no me sale. No me sale huevón. No me sale. ¿Ves? No me sale. No me sale vievón. No me sale huevón. No me sale huevón. Es gay, segundo traje Pues no me sale, huevonbes, no me sale, puta madre Ah, no me sale, huevon Esta es la única combinación que me falta, huevon A ver Es que esta mano es huevon Este no es nuevo, ven, quiero el nuevo, no quiero el moderno, bueno, el antiguo Va a hacer la prueba, a ver A ver si me sale A ver si me sale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!